En pocos días se espera que los alcaldes de las municipalidades de Pérez Celedón, Osa, Golfito, Corredores, Cotobrus y Buenos Aires firmen un convenio marco con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal con el fin de trabajar en una solución definitiva a la disposición final de los desechos sólidos. En todos los cantones se dio el cierre de sus respectivos vertederos, por lo que tienen que poseer plantas de transferencias y trasladar los desechos hacia la capital. Esta situación preocupa a los alcaldes, por lo que se están reuniendo constantemente para buscar una alternativa que los beneficie a todos. El convenio marco intermunicipal es una iniciativa que tiene las seis municipalidades de la región Brunca. La idea con esto es contar con un instrumento legal que permita hacer convenios específicos y abordar el tema de residuos sólidos, que es un tema delicado que ha venido en deterioro de la salud pública y que también ha sido un tema que nos han ido cerrando algunos vertederos y eso ha causado una presión en algunas municipalidades porque tiene un alto costo el estar trasladando sus residuos, en algunos casos incluso hasta Montes de Oro. El costo de trasladar los residuos es muy alto, por lo que esperan que se lleven a cabo los estudios para determinar cuál es la mejor alternativa que beneficie a todos los cantones. Bueno, hay dos rellenos que están autorizados, uno es en San José y el otro está en Montes de Oro, pero el costo de mover estos residuos es muy alto para las municipalidades, entonces la idea con el convenio es tener un instrumento legal que permita a las municipalidades en forma en forma de grupo, grupalmente ir y accesar a por ejemplo a nivel de IFAN, estamos viendo la posibilidad de hacer un convenio específico, que este convenio específico permitiría a las municipalidades que podamos desarrollar en forma conjunto estudios preliminares que nos digan en la región específicamente cuál es el proyecto que debe de ir. Esto porque no se cuenta con la información necesaria para cumplir con todas las regulaciones de ley. Actualmente no se cuenta para la región con los estudios que puedan determinar realmente cuál es el proyecto que cumple con la legalidad con todas las necesidades que nos pide tanto el ministerio como CETENA y todos los entes que regulan esta materia. Por medio, bueno, esta es una primera iniciativa, la firma del convenio marco es la firma de los seis municipalidades de la región y esta iniciativa da pie a que posterior tengamos la firma entre las seis municipalidades y el IFAN. Esa es una iniciativa que esperamos concretar en 15 días. Al hablar de seis, ¿están incluyendo Pérez Celedón? Sí, estamos incluyendo Pérez Celedón porque en residuos sólidos necesitamos un volumen para que cualquier iniciativa que hagamos sea rentable, no solamente tiene que ser sostenible. Con la participación de las seis municipalidades se podría funcionar un relleno sanitario, de ahí que por la cantidad de volumen de desechos es que están involucradas todas. Y casi que la mayoría de las municipalidades andan como en el rango entre los 35 y 50 toneladas por día. Nosotros necesitamos 350. Entonces, en un inicio eran las municipalidades solo de la región Brunca y no estaba Pérez Celedón. El proyecto, cuando se hicieron los análisis de parte técnica nuestra, no nos estaba dando el volumen suficiente para que fuera sostenible. A raíz de esto, la iniciativa fue buscar a Pérez Celedón y Pérez Celedón respondió muy bien, aceptando incluirse en el convenio. Y ya entonces tenemos un volumen que hace que cualquier proyecto que vayamos a poner acá pueda ser sostenible. Porque la solución que vayamos a implementar tiene que ser sostenible. Tiene que ser una solución que genere lo suficiente para que se mantengan el tiempo y que permita por sí sola generar los recursos para mantenerse. No podemos invertir en algo que vamos a hacer un cuidado paliativo y que se nos caiga porque no va a ser rentable. Se espera que en estos días se firme este convenio marco.